Hola comunidad UNID, mi nombre es Erick Mariña Larena y estaré dando una plática sobre postproducción y efectos de cine el 26 de julio a las 6 de la tarde a través del sistema de conferencias de la UNID. Los invito y pues espero verlos por allá y compartir mucha información muy útil. Les envío un saludo cordial.